Después de haber recibido la información, mandamos todos los recursos que teníamos disponibles al momento, que fueron los bomberos forestales, que fueron unidades de ambulancia y personal de rescate, a las cuales pues ayudamos a evacuar a los pacientes y en este instante estamos evacuando a los pacientes para los diferentes hospitales del estado Carabobo. Tenemos un pequeño problema en este instante, que el hospital Carabobo no nos está recibiendo los pacientes y hablamos con la Dirección Nacional de Protección Civil con la finalidad de que nos agilice ese proceso a través de Caracas. En este instante estamos evacuando ya todo el personal, inclusive las ambulancias que no habían salido a la calle se están sacando en este instante por instrucción del ciudadano gobernador del estado para dar apoyo a todo lo que se necesite y estaremos en el hospital dándole el apoyo a todos los pacientes que tenemos en esto y ubicarlos en cada uno de los hospitales del estado Carabobo. ¿Cuántos pacientes han sido evacuados y de qué área? Hasta este momento hemos evacuado hasta ahorita 23 pacientes, creo que nos quedan como unos 50, 60 pacientes, inclusive estamos evacuando pacientes que verdaderamente están en condiciones bastante graves para clínicas con la finalidad que se han atendido en la clínica. Bien amigos, palabras entonces de Rafael David Loaiza, presidente.